La Red Unidos de Facatativá trabaja a diario en barrios y veredas de la ciudad en pro del mejoramiento de la calidad de vida de 3.301 familias. A través de 25 cogestores realizan visitas a los hogares beneficiados teniendo como fin acercar la oferta institucional y apoyar a que estos colombianos superen las trampas de la pobreza. Desde el primer día de gobierno del alcalde Orlando Buitrago y a través de la firma del convenio con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, se ha dado un papel de importancia en la vida pública municipal a la Red Unidos, logrando que el año anterior 86 familias se promocionaran y hoy caminen por la senda de la prosperidad. Pero la labor social no se detiene, el panorama de nuestras familias es complejo y la situación requiere de nuestra red de apoyo, de la mano solidaria de todas y de todos. Por eso, presentamos un documento testimonial que busca reflejar la crónica diaria en tres ejemplos de vida, que hoy vienen siendo respaldados gracias al trabajo incansable del equipo de cogestores. Y a la ayuda de esta estrellana que busca refleja la crónica de la Hacienda de la Estudio en un gran par de años de pérdida. laboratorio en su apoyo la vida en su parte en su parte una vez más que puedes encontrar y, luego, me canto en el principio y no me da cuenta, me da cuenta y lo que es un 2013 Vean, a mi me toca meterle cosas por dentro para poder hacer esto. Aquí tengo que ponerle un zapato pequeño, un zapato chiquitico. Y aquí es donde digo que me salen de pollo a veces cuando estoy trabajando. Entonces, estos son de pollo. Esto son de pollo que me llaman. Y de pollo que me llaman, me llaman, me llaman y me llaman. Entonces, yo quiero ver. Y con un papel, me llaman que me llaman. Es un papel que me llaman, me llaman. Y yo quiero ver que hay algo que me llaman. Reduce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.